...en esta noche, noticias... ...vamos a bailar... ...una de las escuelas que le gustan a mi abuelito, ...en esta noche traen la gente de San Miguel de la Patla, ...el único en la nación de Padre Pocatela, ...dedicado para presentar informos en esta noche, noticias... ...vengan las escuelas de las cosas... ...vengan las escuelas de la Patla... ...vamos a bailar de esta noche... ...vengan las escuelas de la Patla... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!